Y todavía así se ve que hace frío, hace frío en el cajón de los sustos. Reusados señores de las manganas. Sin palabras mi gente, sin palabras. Tenemos problemas por aquí. Pero déjenme decirles que en este asunto hay de todo. Hay veces que el miedo hace milagros. Les decía, mil ciento cinco kilos es lo que llegó a pasar en la máscula esta. ¿Cómo se atrevió a montarla este cabrón? No, hombre. Ni modo compadre. No hubo suerte para un honrado. Le voy a pedir por ahí a Oriol Torres en la segunda monta. En la quinta monta ya no veo bien, Carlos. Por la nube. Se me apañaron las pupilas. Pilas. Pilas.